Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase donde vamos a terminar el ejercicio práctico sobre el juego de capturar la tortuga, donde vamos a añadir múltiples tortugas junto con la reiniciación del juego. Vamos a la carpeta de nuestro proyecto, botón derecho, mostrar más opciones y abrir con Visual Studio Code. Vamos a copiar todo lo que tenemos del ejercicio anterior donde agregamos el sonido y le vamos a llamar por ejemplo 50 ejercicio juego y le vamos a poner fin.pi. También agregaremos una cosa que tenemos pendiente desde el primer ejercicio que realizamos que era que cuando demos en la pantalla puntúes solo si estamos cerca de la tortuga y no nada más pulsar la pantalla como está apareciendo hasta ahora porque no estamos comprobando esa distancia. Lo vamos a hacer en este vídeo y como indicaba vamos a comenzar agregando una lista para las tortugas y eso lo vamos a hacer aquí debajo de colores de fondo. Vamos a poner por ejemplo tortugas va a ser igual, abrimos y cerramos corchetes. Ya tenemos la lista preparada, vamos a crear la función y dentro de esta función, creamos aquí la función deb, crear tortugas o tortuga vamos a poner tortugas y dentro de esta función creamos un bucle y dentro de esta función creamos un bucle for in range vamos a poner 5 podríamos también hacerlo por parámetro y cambiarlo en este caso le vamos a dejar para crear 5 tortugas t igual a turtle punto turtle t shape le vamos a poner turtle t color vamos a hacer un random choice para que cada una sea de un color random punto choice y vamos a agregar aquí una lista nueva, no vamos a coger la anterior green vamos a agregarle blue agregamos rojo también red agregamos purple y agregamos orange ya tenemos la lista de colores de la que seleccionará uno subimos el lápiz cambiamos la velocidad y vamos a t.go to le damos también un número al azar entre 390 a 390 negativo y positivo y en menos 290 a 290 y después agregamos a tortuga a la lista y agregamos lo que tenemos aquí y le añadimos un valor de puntuación y le añadimos un valor de puntuación y le añadimos un valor de puntuación random y el valor va a ser de 1 por ejemplo a 10 que sería su puntuación vamos a revisar mover la tortuga podemos también pasar esta lista y te dejo que le agregues más valores y podríamos poner aquí color tortuga pegamos la lista y aquí directamente podemos poner color tortuga prueba a añadirle algún color más tanto aquí como aquí y vamos ahora a la función de capturar la tortuga la tenemos aquí y vamos a hacerle algunos pequeños cambios por ejemplo vamos a poner para cada te y value in tortugas podemos poner aquí t o valor le podemos dar el nombre que queramos vamos a darle valor que es el valor de puntos que tiene esa tortuga la recorremos y aquí ponemos si t.distance esto es lo que no teníamos en los scripts anteriores vamos a poner vamos a poner xy menor a 20 es que estamos muy próximos a esa tortuga se hace clic cerca de dicha tortuga entonces pondremos aquí score más igual a 1 tendremos ya la puntuación esto lo voy a poner aquí y esta línea ya la podemos comentar continuamos creando la función vamos a darle una modificación a lo que teníamos anteriormente y esto lo tenemos que tabular para que esté dentro de ese if junto con el sonido y el screen un color y el mover tortuga también vamos a poner aquí un break para que salga de este bucle en el momento que cumpla esta condición saldremos del bucle bien continuamos revisando el código para las novedades que le estamos añadiendo vamos a cambiar también la función terminar que tenemos aquí y vamos a crear un bucle for t coma no vamos a usar la siguiente dentro de todo lo que nos llega de tortugas y aquí ocultamos la tortuga le damos la tabulación para que esté dentro de este bucle voy a subir la línea y fuera del bucle tenemos el screen un screen click para desactivar los click timer display punto clear y la escritura y también vamos a preguntar si queremos terminar el juego para ello pondremos aquí un screen punto text input fin del juego pondremos por ejemplo fin del juego y un presiona enter para reiniciar vamos a poner aquí reiniciar y lo siguiente es reset o resetear o comenzar juego y vamos a crear la función comenzar juego def comenzar juego vamos a crear dos puntos global global score y tiempo donde score lo ponemos a cero y tiempo lo ponemos a 30 lo siguiente score display ponemos punto clear y vamos a pintar también los puntos para ello ponemos aquí score display punto write ponemos puntos le pasamos la variable score alineación al centro y la fuente lo siguiente creamos las tortugas crear tortugas y actualizar tiempo por último screen on screen on screen click y le pondremos capturar aquí va un punto yo tenía puesto guión bajo y bajamos hacia abajo para iniciar el juego entonces justo después de la dificultad vamos a llamar a crear tortugas y actualizar tiempo vamos a probarlo ponemos el nivel fácil y en list happen tenemos un error en la línea 42 vamos a verlo bien vamos al error y es porque aquí tenemos que añadirle otro paréntesis ya que los valores deben de estar en este formato vale lo tenemos ponemos el nivel fácil se me crean cuatro ha creado seis tortugas pero lo que no debería ser es si le damos a una tortuga se está moviendo siempre la anterior voy a cerrar y vamos a ver en capturar mover ya lo podemos eliminar también porque crearemos cinco tortugas nada más para crear cinco tortugas vamos a poner que el rango sea hasta cuatro o es de cero a cuatro ejecuto pongo el nivel fácil y efectivamente ahora tenemos cinco tortugas si doy fuera no hace nada tengo que estar cerca de la tortuga para que puntúe como estamos viendo podría intentar que desapareciera dicha tortuga a la que le hago el click vamos a ver eso y aquí sería para una vez que ha terminado el juego le damos a ok y vuelve a crear las tortugas pero no ha borrado las anteriores vamos a ver cómo hacer eso podríamos dentro de la comprobación de que hemos dado en la tortuga y poner aquí t. height starter con esto ocultaríamos esa tortuga vamos a darle a play ponemos aquí nivel fácil le damos a una de las tortugas y vemos que ya si desaparece le damos a otra igual desaparecen y tenemos el ruido esta última no se ha borrado ahora veremos el porqué pero ahora si podríamos ponerle que se cree otra tortuga para ello tendríamos que poner aquí mover vamos a ver si lo realiza correctamente ponemos fácil y vemos que efectivamente pero mueve siempre la misma tortuga y no la que le está ocultando vamos a verlo vale se me ocurre que en mover deberíamos pasarle también que tortuga estamos moviendo antes esto lo teníamos creado para una tortuga ahora ya son múltiples tortugas con lo cual si le pasamos T de la tortuga que movemos aquí se irá a la posición al azar quitamos aquí el ocultar dicha tortuga y a mover le pasamos T que en este caso es el valor que estamos tomando de esta parte al recorrer todas las tortugas vamos a ejecutar y ver si ha mejorado ya el código lo que es el juego medio me ha dado un error mover hay algún sitio donde tenemos mover también el 57 aquí lo tengo y le tenemos que pasar la tortuga vale ese mover lo podríamos quitar para que no tengamos la tortuga en comienzo y ahora vemos vemos que efectivamente ahora si se mueve la tortuga a la que pincho y esta no se mueve vale porque es la que se crea aquí este mover lo vamos a eliminar también lo comentamos vamos a hacer también otro cambio aquí en la velocidad voy a devolver aquí return velocidad y esta velocidad se la vamos a pasar a crear tortugas cuando llamemos a crear tortugas le vamos a pasar velocidad vamos a llamar aquí ajustar tiempo crear tortugas velocidad y esto lo vamos a meter dentro del if que tenemos aquí al poner el nivel vamos a obtener velocidad llamando a esta función vamos a ejecutar fácil y vemos que salen las 5 tortugas vamos a ver si hay que hacer algún cambio más bien por último vamos a quitar la creación de esta tortuga que es digamos la inicial si quieren lo podemos comentar directamente para saber que esto estaba al principio de la creación del juego pero ya no es necesario al crear la función crear tortugas y vamos a ver como podemos cambiar el número de tortugas creada ya tenemos esta parte vemos ya que no se nos crea ninguna tortuga que además no estaba controlada para el tema de la captura ponemos el nivel fácil y vemos que nos crea 4 tortugas el rango le pusimos 4 vemos ahora que si doy fuera o alejado de las tortugas no puntúa solo puntúa si doy cerca de la tortuga es correcto y vamos a ponerlo en 5 como dijimos al principio lo tenemos en aquí el rango aquí no estamos indicando por ejemplo de 1 a 3 o de 1 a 5 sino directamente le ponemos que queremos 5 valores si le ponemos 5 valores pongo aquí fácil tenemos aquí 5 tortugas distintas y todas se les puede hacer clic anterior como hemos visto no se le hacía porque era una que se iniciaba aquí al comienzo del script pero no tenía digamos iteración o código añadido para cambiar por eso se quedaba fija bien una vez visto eso hemos corregido ese pequeño error porque hemos ido copiando el código de clases anteriores y modificando sobre la marcha para añadir más características y más posibilidades a nuestro juego pues bien ahora podemos añadirle alguna tortuga más por ejemplo podríamos ponerle también al crear tortuga que le pasemos la cantidad y aquí sería cantidad de tortuga que queremos crear nos venimos abajo y en crear tortugas podemos ponerle cantidad y velocidad y cantidad podemos indicarle aquí 10 por ejemplo ponemos el nivel medio y debe crearnos 10 tortugas perfecto son 10 tortugas y vemos que vamos pinchando y se van desplazando a otra parte de la pantalla funciona la puntuación y funciona el tiempo pulsamos enter y debería reiniciar el juego vamos a comprobar y aquí indica crear tortugas pero no le está pasando los valores como tenemos aquí lo añadimos y vamos a tomar también cantidad y velocidad como variable global con lo cual el valor que tenga aquí y aquí son los valores que debe de coger también aquí vamos a comprobar y afinamos ya nuestro código vamos a esperar que pasen esos 10 segundos vemos aquí que es más rápido le damos intro vemos que efectivamente se agregan de nuevo más tortugas pero no ha borrado las anteriores para ello deberíamos de pasar la lista de tortugas y borrarla pondríamos esto y borraríamos las tortugas que tenemos en pantalla vamos a darle otra vez a ejecutar vamos a poner pro se crean las tortugas esperamos que termine el tiempo pulsamos enter y vemos que se vuelven a crear las tortugas y comienza el tiempo otra vez vale correcto pero debería de llamar también a dificultad para ello podríamos coger esto y ponerlo como una función vamos a crear la función donde vamos a poner toda esta parte vamos a tabularlo y con esto preparamos toda esta parte y desde aquí directamente llamaríamos a dificultad y desde aquí haremos lo mismo llamamos a dificultad vamos a comprobar vale funciona vamos a probar con el nivel pro y esperamos que terminen el conteo de segundos pulsamos enter y añadimos pro otra vez y vemos que reinicia el juego sin tantas tortugas vamos a añadir el punto de inicio de todo este script if name equals main esto lo vamos a quitar y esto es para cuando ejecutemos desde el mismo script si llamamos desde otro tendremos que llamar a las diferentes funciones y ahora lo que voy a hacer es crear una función main o comenzar bueno comenzar ya la tenemos creada arriba vamos a dejar la de comenzar juego y es la que ya haremos aquí voy a llevar también esto de turtle on screen y lo pondremos delante de dificultad lo ponemos aquí y tenemos ya todo esto todo esto lo voy a comentar y vamos a llamar directamente a comenzar el juego también vamos a poner en el sonido cuando comprobamos la captura podemos poner aquí sonido punto stop para que no dure tanto vamos a ver cómo queda y probamos vamos a ponerle el nivel pro y vemos que ahora no suena nada evidentemente pues le he puesto sonido stop vamos a quitarlo para ponerle solo voy a probar que funciona correctamente y quitamos lo de sonido stop bien vamos a realizar un último cambio también tenemos actualizar tiempo en aquí en el nivel y lo vamos a comentar aquí para que no se quiten los segundos tan rápido vamos a ejecutar voy a poner el nivel pro hacemos la prueba funciona correctamente dejo pasar los segundos correcto fin del juego nos indica los puntos pulsamos enter le digo pro también y perfecto ahora si va correctamente el juego como vemos puntúa correctamente y el tiempo no pasa tan rápido como pasaba en algunas ocasiones debido al código que indica que pulsemos enter voy a poner medio para comprobar que se cambia el tiempo también y efectivamente cambiamos el tiempo y como vemos también la velocidad pues hasta aquí la clase de hoy espero sea útil no olvides practicar y como siempre te indico que todo el código lo tienes disponible en el repositorio jihad hasta aquí esta clase espero te sea muy útil y espero verte en próximas clases muchas gracias